... Localizados 127 kilos de cocaína, ocultos en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano. En una escala en Colombia, varios marineros fueron captados por narcotraficantes para transportar droga de Cartagena de Indias a Nueva York. Cada marinero disimulaba entre su ropa de 5 a 10 kilos de cocaína que entregaron en Nueva York a narcos colombianos.